Electrodomésticos Valles, Bicicletas Legginero, Opticaliatrios y Audiocaliatrios patrocinan este programa. Y sean bienvenidos al ferial de Televisión Egin, nos encontramos en el templete de la Rosaleda del Parque en Pleno Corazón de la Feria de Egin. Hoy jueves vamos a traer a diferentes protagonistas de la Feria de Egin, diferentes sectores que van a pasar por aquí, representativos de la feria también, entrevistas de actualidad y también tendremos actuaciones. Vamos a comenzar hablando con los artistas que han querido estar hoy con nosotros para darnos también un poquito de actuación y que celebremos esta Feria de Egin 2022. Y los tengo ya aquí con nosotros, tenemos a Raquel Garbí, muy buena Raquel y muchas gracias. Hola, buenas noches. Y también a Juan Rubio que va a estar hoy con voz y guitarra con nosotros que nos van a representar algunas canciones. Y vamos a hablar contigo, Raquel. Bueno, Raquel, por supuesto, todos te conocerán, no vas a bailar, pero antes de eso, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la danza y del baile? Bueno, pues yo soy de Villacarrillo, de un pueblo de Jaén y bueno, yo desde chiquitita ya mi madre me apuntó a clase. Después ya cuando, sobre los nueve, diez años o así, empecé en el conservatorio y ya cuando terminé el conservatorio directamente me fui a trabajar. Así que, bueno, unos añicos ahí de estudios fuertes, pero vaya, fue una cosa muy enriquecedora en mi vida, la verdad. Y esto, ¿tú bailabas en tu casa? No sé, ¿te viene desde chiquitita? Pues sí, yo creo que, pues como las niñas, ¿no? Al final las amiguillas del colegio, ¿no? Pues se te pone, mi amiga va a baile, mi amiga va a baile. Y al final en un pueblo pequeño, pues bueno, al final íbamos todas a baile. Así que sí, yo supongo que no me acuerdo muy bien, pero sí, supongo que sería así. Oye, normalmente a los cantantes siempre les pregunto y a los músicos que si tienen algún referente. ¿Tú tienes referentes en el mundo del baile? Sí, sí, además desde bien pequeña a mí me gustaba mucho Joaquín Cortés y Sara Vara. Sí, me gustaban artistas. Ahora sí, por destacarte dos, esos dos, la verdad. Y al final la danza, ¿no? Para sacar, no sé, para vivir de ella, tú tienes tu academia, ¿no? Háblanos de ella. Pues mira, mi academia, al final yo creo que la... Llevo aquí 10 años, pues con la academia en la calle Glorieta, 7 años, 7, 6, 7 años, sí. Y bueno, pues ahí vienen, pues de todas las edades, vienen niñas, vienen adultas, y hacemos pues un poquito de juego. ¿Y cómo llegaste aquí a YIN? Fue algo accidental casi, ¿no? Bueno, accidental no, que me lo tomé bien en serio. Hombre, claro. Yo viví en Madrid, y bueno, recuerdo que vi en internet la oferta de trabajo para sustituir a la profesora de la Escuela Municipal de Danza de aquí de YIN. Y bueno, finalmente, pues nada, me quedé sustituyéndola a ella como un año y medio o así, y luego ya decidí quedarme por aquí y seguir aquí con la escuela. ¿Y cuáles son tus estilos de danza? ¿Dónde te sientes más cómoda? Y pues imagino que habrá otros muchos que también haces. Bueno, a mí me gusta bailarlo todo, la verdad, no tengo así un estilo que yo diga, pues mira, ese estilo no me gusta nada, pero es verdad que mi fuerte, por lo que yo estudié, es la danza española y el flamenco. Entonces, yo siempre intento a las niñas llevármelas a ese terreno, pero es verdad que aquí en YIN, pues no hay muchos estímulos, digamos, de este tipo de danza. Y entonces, pues claro, ya lo que intenta también es que las niñas estén motivadas con todo. O sea, que ellas vean el mundo de la danza desde un prisma, aunque yo sea de danza española y flamenco, desde un prisma más abierto, que ellas puedan hacer de todo. Entonces, pues, hacemos ballet, hacemos, este curso también voy a empezar otra vez con Molly Book, que está otra, bueno, y la sevillana y el flamenco para las adultas, es lo que suelo ofertar, porque ellas me piden solamente eso. Sí, sí. Y no se atreven con otra vez. Y también preparan, ¿no?, pruebas de acceso a conservatorio de danza, a estudios oficiales, ¿no? Sí, claro, ya con la pandemia y demás, pues bueno, eso también se queda un poquillo marado y no hay niñas que quieran ahora mismo, en la actualidad, pues, prepararse a esa prueba. Pero anteriormente, antes de la pandemia, sí que hubo dos niñas a las que preparé y luego aprobaron y ahora actualmente están en el conservatorio de Almas Jefes. Así que sí, también intento eso, que las niñas puedan también ver que fuera de allí, pues, hay unos estudios oficiales, que está bien que ellas sepan, un poco, es difícil, digamos, puedes empezar, pero terminar la carrera son muchos años. Y entonces, es verdad que las niñas que también están en la facultad, en la universidad, cuando ya una vez se van de aquí de gym, ¿no?, entonces es complicado porque son muchas horas. Pero sí que sigue habiendo muchas niñas que, a lo mejor aquí en el gym, ¿no?, pero sigue habiendo muchas niñas que sí les tira más unos estudios oficiales para poderse dedicar a... Oye, hay gente que no se esté viendo, por ejemplo, Raquel, no sé, y se quiere iniciar en el mundo de la danza, ¿qué tiene que hacer? Aparte de apuntarse a tu academia. ¡Hombre! Pero, no sé, ¿tienen que tener algunas actitudes previas, que les guste la música, tener oído, no lo sé? Bueno, a ver, todo se educa, ¿no?, el oído se educa, el cuerpo igual a la hora de bailar, para que, digamos, la danza, pues, no sea simplemente aprender una coreografía, es importante también la expresividad, es importante, pues, como yo les digo a ellas, ¿no?, como las actrices, los actores, merecen el papel dependiendo de un poco del estilo que estés bailando. Entonces, bueno, el flamenco también es muy de sentimientos, de emociones, entonces, pues, digamos que las mayores, eso lo encaja mejor, pero a las niñas, dependiendo de la edad que tengan, es complicado hacer que vaya, digamos, todo unido, lo que es la coreografía y luego la parte emocional que implica bailar flamenco sobre todo. Entonces, principio, sí, digamos que ellas se ponen con ello y sí lo sacan finalmente, pero son estilos que al principio chocan un poco, si no tienes un estímulo, si tú anteriormente no tienes, digamos, una figura de referencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Porque como me has preguntado, tú tienes algún artista que te haya gustado, pues sí. Entonces, es bien que las niñas, pues, tengan, pues, ¿no?, una especie de ídolo, una famosa que hagan esto para que ellas también se motiven, claro. Bueno, además, no sé si pasa igual o es lo mismo que les pasa a los músicos con el flamenco, que es un poquito especial y es diferente a otros estilos de baile en este caso o no, o no sé, por la métrica que tiene, que es un poco más complicada. Bueno, claro, el flamenco, al final, pues, lo que trabajamos son los palos flamencos, que es lo que al principio se tiene que enseñar al alumno para saber cómo tiene que contar la música, dónde tiene que meter los pasos. Entonces, sí, es complicado, pero al final sabemos que si eso no lo llevamos bien, vamos bailando como si no hubiera música, ¿no? Porque voy bailando mi coreografía, pero no dentro de la música. Entonces, sí, es importante conocer los palos, enseñar a contar, cada palo se cuenta de una manera. Entonces, sí, es importante. Al final, ¿no?, todo se aprende, todo se trabaja. Claro que sí. Y el ensayo, lo que se ve luego en el escenario es lo de menos, ¿no?, que al final es el trabajo anterior. Es el resultado de un proceso que no implica solamente aprender pasos, ¿no? Claro, claro. Y lo mismo una clase, puedes estar toda una clase haciendo coreografía, pero luego otra clase a lo mejor estás todo el rato trabajando con paz, trabajando el ritmo, en fin, que es como muy variado. Sí, sí. Me ha sorprendido, Raquel, que también preparas coreografías para bodas, cabalgatas, fiestas, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, pues nada, dependiendo de lo que la gente te vaya un poco demandando, pues sobre todo los novios, pues me van pidiendo, pues, mira, no queremos hacer el ridículo en nuestra boda, ¿vale? Entonces, sí, en principio, pues ellos vienen con una idea, con una canción, y yo pues simplemente los ayudo un poco a que ellos se encuentren cómodos en esa canción que a ellos les gusta. Yo nunca digo, vais a bailar esta canción. Normalmente, cuando llegan a la escuela, yo no los conozco de nada, y pues están ellos ahí dos pestantes, digamos, con un poco de vergüenza, diciendo, veremos a ver en la que nos va a meter esta, o en la que nos hemos metido nosotros, ¿no? Pero bueno, siempre sale todo bien, ellos se vuelvan, saben que es su baile del día de su boda, y en principio nunca he tenido así ninguna cosa que tú hayas dicho, bueno, alguna peleilla o alguna cosa que dices, bueno chicos... Algunos que casi no llegan a la boda. Hombre, tampoco tanto, pero bueno, sí, alguna anécdota sí que ha pasado, pero bueno, no la digo, no la digo. Bueno, y vamos a hablar también con Juan, bueno, contarnos hoy pareja artística, ¿no? Juan, cuéntanos, ¿cómo ha sido esto de tocar, cantar, para que baile Raquel? Pues nada, dio la casualidad, muy buenas a todos, dio la casualidad que hace una semana le mandé una grabación de la canción de Juan Verde, y bueno, y después a los días me dije, pues te voy a venir aquí a cantar, mientras que yo te baile y tal, y me parece un verdadero regalo, bueno, aquí ya esta niña con el arte que tiene, vamos, un espectáculo, y yo no le he dicho que no, vamos, no voy a decir que no, y aquí estoy, me ha faltado la música. Bueno, y me contabais un poquito antes de empezar este directo, que es la primera vez que lo vais a hacer, ¿no? Que no os conocíais mucho de antes, no habéis ensayado mucho, habéis ensayado relativamente desde hace poquito, ¿no? Hace por lo menos ocho o nueve años, un día cuando me presentaron a Raquel, una alumna de ella, me acuerdo que estuve tocando la guitarra y ya estuvo bailando, y la verdad, bueno, nos pasamos un rato muy agradable, pero bueno, ahora en esto, lo que también me agradezco a la canción, pero casi, como he dicho, he cantado, he cantado la mirada. Bueno, Juan, cuéntanos, háblanos un poco de ti, tú eres cantautor, ¿no? ¿Cómo es esto de cantautor? Cuéntanos qué haces. Bueno, escribo, no me dedico a la canción, pero bueno, me divierto mucho, el tema de escribir canciones es, bueno, la necesidad que tiene uno de expresar lo que siente, ¿no? A veces de forma crítica, a veces de forma más romántica, y bueno, y viene muy bien como terapia, me ahorro un montón de psicólogos, una hostia. Además, tú has estudiado psicología. Me gusta, me encanta la psicología, el tema del autoconocimiento, del empoderamiento, creo que es, ahora que estamos aquí en la telita, creo que es, por lo menos a mí me va muy bien, creo que una de las mejores inversiones que puedo hacer un ser humano, en mi caso, es invertir en uno mismo, más que en un serrani. Sin duda. Y bueno, el tema de cantautor, sí, es algo que desde pequeñito he tenido la necesidad de escribir, de expresar lo que siente. Y después, aparte, pues también, pues ahora estamos, estoy con un amigo, con José, que estamos tocando, con él toca el campo flamenco, y luego da la voz, y bueno, tenemos una, lo voy a decir aquí en la teléfono, que va a decir, llamarnos, lo que sea. La página de Instagram es José Fernández y Juan Rubio, con dos ojos, y ahí pues nos pueden ver y, y bueno, que pueden contactar con nosotros o ver los conciencillos que estamos haciendo. Al final, mi intención es disfrutar de la vida. No hay más. Soy tan consciente de que esto es un suspiro, que lo quiero disfrutar y ya está. Y cuando, y cuando en algo no me lo esté pasando bien, pues nada, lo dejo y ya está, ya otra cosa. Pero bueno, el tema de la, de la música, es algo que viene de serie, ¿no? Y la verdad que lo disfrutamos, es una barbaridad. Y como te he dicho, este regalo de esta chiquilla, bueno, digo, y como has aprendido tú a tocar la guitarra en el mundo de la canción también, ¿cómo es? Porque, bueno, la guitarra parece que se toca mucho, pero la guitarra es muy complicada, ¿no? Bueno, para ser sincero, yo, la guitarra, le pongo un poco más de, a menos que sea un guitarrista al uso, quizás, pero bueno, en fin, le pongo lo que, me falta de técnica, le pongo yo de arte, ¿no? Yo aprendí a tocar la guitarra en suiza, cuando yo vivía en suiza, y quizás era por la mujer que tenía un poco de España, porque me ponían muchas películas de Antonio Bolínez, la de toda la época, la hija, la hija, mi madre, de que quería una guitarra, hostia. ¿Y guitarra española? Una guitarra española, sí, una guitarra. Mi madre, con 12 añitos, yo, bueno, cumplo el sábado, no sé por el público, pero con 12 añitos, me he pagado una guitarra con la tengo. Y, igual, fue una pasada, porque me había dado que hacer el flamenco, y después cuando ya me volví a España, pues ya, lo hice ya de una forma un poco más acontrolidacta, ya metí a las limitaciones, me he estado cortando a las chicas, bueno, Y la verdad que has sido una compañera genial en mi vida, hemos pasado el amor a popular porque pensamos en los amigos, pasamos momentos geniales y momentos también muy emocionantes cuando has escrito una canción a alguien, voy a nombrar a mi amiga María, que le escribís la historia de una flor, esa canción la pueden ver en Google con el Juan Rubio canta un flor y ponen historia de una flor, esa chiquilla ya no está, esa chiquilla ya se fue, pero le quise escribir esa canción porque yo cuando la conocía hace unos años me enamoré de ella por su persona, por la luz que tenía y bueno, y eso, que quiera escuchar esa canción, lloré cada frase que escribí, o sea, fue una cosa... bueno, que la gente lo escuche, que opine, pero bueno, que yo lo escribí de puro corazón y eso, que el tema de la guitarra, de la música, me ha hecho vivir momentos muy bonitos, muy apasionantes, ¿no? he salido un poquito de la rutina esta que llevamos el día a día y me sale gratis y a la hora de, no sé, componer canciones, ponerte a escribirlas, no sé, tienes un método, es algo, me pongo de como, no sé, como un trabajo de 6 a 7, o te viene la inspiración de cosas que ves, cosas que vives, vivencias, personas... Sí, eso, efectivamente, sobre todo me inspiro con las personas las personas para mí son, según en la época que me encuentre, son hilos conductores me inspiro con esta chiquilla, pues según en el estado mundial que yo tenga pues si le escribí una canción, pero también me serviría para expresar como me siento y como te he dicho, que es muy, no es la palabra plafante, pero bien, que te vives muy bien en el estilo de expresar lo que sientes, pues se ha quedado muy bien Sí, sí Y creo que me entiendo, por la pregunta, por eso sí, me inspiro con las, claro, sobre todo me inspiro con las personas a veces por la belleza, a veces por algún caso que te encuentran o sea, que me, no sé, que me toca el corazón y eso, y al final no tengo ni obra de nada yo cuando, cuando me toca el corazón, como te he dicho, pues escribo, escribo, emociono y lo que sale Y, no sé, ¿qué estilos más o menos te gusta escribir? Yo me tiro, no sé si porque mi abuelo o por parte de padre de la cordobés pues, simplemente un poco, es, es música más sobre todo lenta, melódica pero tiene ese toque andaluz ese toque andaluz y, bueno, no sé por qué, pero, es un manejo más bien musicales y, bueno, no sé, y cuántas canciones más o menos tienes propias, has escrito, o cuántas puede ver la gente también en tus redes sociales Allí en Youtube creo que está... pues ahora seis o siete canciones de un tipo que hice que, bueno, me delusión fue un tapicho de otra vez, realmente, para sacar los mercados bueno, se metieron un poco bonito, pero bueno y ahí hice también un concierto clásico para hablar de la gente de animales desde el pueblo fue muy bien, se ha jugado con cada persona, fue muy emotivo yo conté a las historias de cada canción y ahí tiene su rollo y también le llega a la gente, ¿no? y, bueno, tengo, no sé cuántas canciones, no son muchas realmente, pero bueno, que... en fin... pero son buenas, es lo importante bueno, sí, sí, calidad, cantidad, la cantidad pero bueno, que estoy escribiendo, siempre estoy escribiendo, o sea... y, contanos un poco, ¿qué nos vais a hacer esta noche, Juan? pues a mí me gustaría cantar me gustaría cantar, como si fuera algo natural me gustaría cantar Leopoldo Verde que... que creo que... el vino, que es de Molina y que de Molina fue un cantador de Copla ya hace un año y su historia, la verdad, que me... me internece, ¿no? porque su historia, que sería la Argentina una entrevista que vi, que dijo Campeche Herrera eh... bueno, también estaba impresionante la... la melancolía que tenía cantora de España aparte que en casa se fue ahí, y se me sentía, ¿no? me emocionaba muchísimo, de ahí también yo fui a hacer una canción bueno, que estoy... súper orgulloso y encarnado y que me encantaron muy fuerte también para... como el recuerdo a... a Miguel de Molina que fue muy grande oye, y como... no sé, me imagino que será complicado empastar música en directo, baile... o tenéis que compenetrar, tenéis que tener un... feeling especial, ¿no? Raquel... bueno, a ver, lo hemos ensayado un poquillo es verdad que, bueno, a mí tampoco... a mí también me gusta... aunque llevo las cosas siempre bastante estructuradas en mi cabeza pero bueno, de vez en cuando también hay que improvisar y a mí me gusta... pues bueno, es una canción lentita que no da pie tampoco hacer mucha coreografía sino... pues estar un poco en la canción para que llegue a quien... a quien tenga que llegar, ¿no? pero... ya hemos ensayado y yo creo que va a salir una cosilla muy... muy íntima así lo llamaría yo, porque claro... eh... guitarra, vos, que... sería él y yo bailando pues... como... eso, muy... muy íntimo y aquí con vosotros, pues ya... y nos contaba Juan... os preguntaba yo que como... no sé, como os habéis conocido... eh... como habéis llegado, no sé, hasta aquí... a... háblanos un poco de... 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 de cómo... no sé... eh... os pusisteis en contacto un día... os conocíais ya de antes... bueno, no, ya lo ha explicado, ¿no? Sí, sí... que... nos presentó una alumna mía, una antigua alumna mía... nos presentó y... y... y bueno, a principio, pues bueno... el primer día yo me acuerdo, ¿verdad, Juan? que estuvimos... un poco ahí... en mi escuela que le estaba montando... hace muchos años, ya de eso... y... ahí sacó él su guitarrilla, yo me puse a bailar... y... pocas veces más nos hemos podido ver, la verdad... o sea... hemos estado en contacto, pero... eh... viniendo de... o sea... viniendo en Alicante, pues claro... es un poco difícil, ¿no? quedar... Pues... eh... nada... muchísimas gracias por... por... haber estado aquí con nosotros charlando un ratito... ahora os vemos a actuar... que estamos todos deseando de... de escuchar a Juan y de verte a ti interpretar... la música que él haga... muchísimas gracias... y nada... Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad... y de estar aquí, pues un poco... promocionando nuestro trabajo... Vuestra casa y cuando queráis... sabéis que tenéis las puertas abiertas... muchas gracias... ahora veremos a... a Juan y a Raquel... bailar, interpretar... nosotros... pues vamos a continuar nuestro programa... de entrevistas con más protagonistas... con más personas... más personalidades que... que tenemos aquí... ahí los estamos viendo... a los dos artistazos que tenemos... en el día de hoy... que... pues Juan a la voz y a la guitarra... nos va a interpretar... y Raquel como no... pues... bailando... para todos nosotros... continuamos nuestro programa de entrevistas... hay que decirles que hoy también es un día... en el que... pues vamos a tener lluvia... y una alta probabilidad de lluvia... tenemos sobre un 80% de probabilidad de lluvia... están cayendo unas poquitas gotas... no es como... el otro día... el domingo... que llovió muchísimo... pero... sí que es verdad que... bueno... es un día en el que se puede estar en la feria... pero bueno... vamos a ver cómo organizamos todo... para que puedan bailar y cantar... como se merece... tanto Raquel como... como Juan Rubio... que... pues gustosamente han querido... estar con nosotros... y representarnos... esa música... y esas canciones... continuamos las entrevistas... aquí desde... el ferial... y vamos a ver... cuáles son los siguientes protagonistas... que... que tenemos en el día de hoy... pero antes... hacemos una breve pausa... y hablamos con Mágete... aquí... desde el templete... de la feria de Egin... en el corazón... de nuestra feria... la mejor feria... para todos nosotros... ya volvemos... no se vayan... Electrodomésticos Valles... Bicicletas El Eginero... Opticaliatrios... y Audiocaliatrios... patrocinan... este programa...